Música Estamos en la escuela número 2 de Olivos porque hoy se presenta el proyecto Dar la palabra nada más y nada menos que digas Tom Pau Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña como embajadores de este super proyecto Mirá Música ¿Qué mejor que vos justamente de ustedes tres para explicarle bien a la gente que está en su casa También a los niños para incentivarlos, para contarles bien de qué se trata Taja Movida Es muy simple, es un libro que ya sacamos el año pasado, este es el segundo año Este año agregamos a Uruguay y a Chile Pero en realidad es muy simple, son cuentos de chicos de 8 a 12 años de escuelas públicas de todo el país Ese es el punto de partida Y los cuentos en realidad este año tienen que ver con los sueños Queríamos que los pibes de 8 años nos escribieran acerca de sus sueños De qué mundo sueñan, porque realmente hay momentos donde el mundo que están viviendo no es el ideal Y ese ideal que queremos lo podemos construir Música Música Bien, contento aquí, invitando a todos los niños a escribir, a motivarlos para que desarrollen la imaginación Para que nos cuenten un poco sus sueños, sus frustraciones, sus ilusiones, sus fantasías, sus miedos también Sus pesadillas, sus sueños despiertos Así que así los vamos a estar esperando Todos esos cuentos de estos tres países Ver cuáles son las cosas que más nos unen, cuáles son los problemas Y así poder superarlo entre todos Porque definitiva la infancia responsabilidad de todos Bueno y hoy por hoy tu sueño cuál sería Una vez soñaste en ayudar a tanta gente por ejemplo Desde muy chica, anteriormente a tener la posibilidad de tener una cámara de delante Y de comunicar algo masivamente Fui una persona comprometida en lo que podía Siempre estaba tratando de ayudar desde donde podía con lo que tenía Y en el momento de crisis que estamos viviendo Nos vamos a poder salvar todos y todos Trabajamos juntos y para eso